Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama. Hoy como todos los domingos tenemos un programa especial para ustedes, en exclusiva más sobre el caso Chibolín. Documentos y la red de empresas del presentador que ostenta todo y nada tiene a su nombre. Además, nuevos y sorprendentes chats que son atribuidos al ministro Juan José Santibáñez y también la extradición de Abel Valdivia desde Rusia. Rusia llega a enfrentar a la justicia por la muerte en la fiesta de la pareja de la congresista Roseli Amuros. Pero bueno, nosotros vamos a abrir el programa con la noticia que marcó la semana. El miércoles 11 de septiembre el expresidente Alberto Fujimori falleció en la casa de Surco que en vida fue de su ex esposa Susana Iguchi. Su partida activó una respuesta por parte del gobierno quien rindió funerales de Estado al líder histórico del fujimorismo. Todo en medio de una masiva movilización de simpatizantes. Alonso Dávila con todo lo que no se vio de esta fecha. Hoy, con el cuerpo acá de mi padre, tenemos que dejar de lado esos odios irracionales y empezar a buscar la paz, la reconciliación. Este es el último adiós a Alberto Fujimori. Como hijo muy orgulloso, me siento orgulloso de llevar el apellido Fujimori a mucha honra. Papito, hoy el Perú es un mejor país. Gracias a ti, a tu esfuerzo, a tu sacrificio. Te pido que descanses en paz y, como te lo dije hace algunos minutos, que goces de tu libertad. ¡Alberto Fujimori! ¡Viva Alberto Fujimori! El máximo líder del fujimorismo partió a los 86 años, dejando un dolor evidente entre miles y miles de sus simpatizantes. ¡El chino no ha muerto! ¡El chino está presente! Pero también en sus hijos. ¡Viva Alberto Fujimori! 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 Pero quiero decirle, papi, ya sí, gran padre, ha sido el mejor papá. Papá siempre presente. En el medio del más profundo dolor y tristeza Quiero decirte también Que tengo un poquito de serenidad en mi corazón Porque finalmente papito Eres libre Eres libre del odio y de la venganza Eres libre de esas personas que no te perdonaron Que no descartaras el hambre y el terror Entre centenares de personas Los restos de Fujimori fueron sepultados ayer sábado En un camposanto de Huachipa Y siempre te lo he dicho Siempre fuiste y serás mi héroe Siempre te lo he dicho Miércoles 11 de septiembre 12 y 40 del mediodía La noticia del estado grave de Alberto Fujimori se propaló La enfermedad había avanzado A la casa de Keiko Fujimori en San Borja Llegaban las más acérrimas figuras del Fujimorismo Todos querían despedirse de Alberto Fujimori El momento ya había llegado Las horas avanzaban y en los exteriores de la casa de Keiko Llegaban militantes, prensa de todas partes A las 6 y 26 exactamente llegó el anuncio Después de una larga batalla contra el cáncer Nuestro padre, Alberto Fujimori Acaba de partir al encuentro del Señor Pedimos a quienes lo apreciaron Nos acompañen con una oración Por el eterno descanso de su alma Gracias por tanto, papá A las 6 y 26 de la tarde de hoy, 11 de septiembre Keiko Fujimori y el abogado Elio Riera A través de su cuenta de ex Han confirmado el fallecimiento de Alberto Fujimori Nosotros nos encontramos en el frontis de la casa de Keiko Fujimori Y aquí hay gran expectativa por parte de medios nacionales e internacionales El anuncio de Keiko era el oficial Pero no fue el primero Minutos antes, el abogado Elio Riera Quien se encontraba al interior de la casa Se adelantó Lanzó un tuit que fue eliminado a la brevedad Señor presidente, gracias por todo Descanse en paz Su legado perdurará en la historia Su amistad para mí será eterna Recordaré siempre sus palabras Logramos el objetivo Hasta pronto, mi gran amigo Al interior de la casa Esta publicación causó la indignación E incomodidad en los hijos Fujimori Y en el entorno más cercano Sale un vehículo, Jotagrava Ahí vemos que hay alguien agachado Pero no se logra distinguir de quien se trata La persona que salía agachando la cabeza Tratando de pasar desapercibido Era el abogado Elio Riera El entorno del expresidente lo había invitado a retirarse Evidentemente esto es un acto de imprudencia Porque creo que este tipo de anuncios tan importantes, tan sensibles y tan históricos Le correspondía evidentemente a la presidenta o a la familia Creo que tuvo un error, un traspié el abogado Elio Hay cosas que se les deja por supuesto siempre a la familia Por más que estemos hablando de un entorno sumamente público Un poco de comodidad generó Congresistas y militantes más reconocidos del Fujimorismo Se encontraban acompañando a la familia Algunos no lograron hacerlo Marvito ingresó pocos minutos a la casa La parlamentaria Tania Ramírez no ingresó Lo mismo sucedió con la congresista Zeta Chunga Quien pese a ello, si logró despedirse A distancia de Alberto Fujimori Agradecer el día de ayer Me siento feliz y contenta Porque me llamó Kenji a las cinco y media de la tarde Para que me comunique con mi presidente cuando todavía estaba vivo Me dijo, prende tu cámara Te voy a hacer una videollamada Porque mi papá, mi papá tienes que despedirlo En ese instante He prendido mi celular Y me he despedido de mi presidente Me despedí Presidente, no te vayas, por favor Te necesita mi país Te necesita, presidente Por favor, no te vayas Y él movió la cabeza Mi presidente Y en unos pocos minutos se fue Y eso Eso lo tengo acá El cáncer ya no solo era en la lengua Se extendió complicando todo Lamentablemente nos dimos con la noticia De que la enfermedad se había ido al pulmón Encontramos un nódulo pulmonar Que cambiaba bastante la historia de la enfermedad Su insistencia lo llevó a decidir por un tratamiento Que finalmente le jugó en contra A insistencias del mismo paciente Él quería seguir luchando Quería seguir tratando de ver la manera de controlar Su enfermedad Y se optó por un tratamiento inmunológico Que es un tratamiento endovenoso Tanto para poder combatir lo de la boca Como por lo del pulmón El tratamiento inmunológico es muy bueno Pero también tiene sus efectos secundarios Y producto de esos efectos secundarios Pues él presentó problemas respiratorios Hace dos días Comenzó a faltarle un poco el aire Se le puso oxígeno Comenzó a faltarle más el aire Se comenzó a hinchar Al final ayer en la noche Y a él estuvo inconsciente Y nos dijo Yo no voy a esperar la muerte de brazos cruzados Yo quiero curarme Para volverse Y servir a mi país Te fuiste Como tú lo decidiste Siempre me decías No quiero morir en la clínica Cumpliste también tu último deseo, papá Que Kenji y yo Vamos a estar unidos para siempre Los restos de Alberto Fujimori Fueron velados en el Museo de la Nación Llegaron diferentes figuras políticas La presidenta Dina Boluarte También se hizo presente En los exteriores La gente Hacía una cola Que se extendía por varias cuadras Para ingresar A la ceremonia fúnebre Gracias Chino Gracias Chino En plena cola Nos encontramos con Carlos Orellana Fue secretario de prensa Durante el cuestionado gobierno De Alberto Fujimori Yo estoy haciendo Desde hace más de dos horas Con mi esposa Estoy haciendo la cola Porque yo sé que él Donde esté Sabrá Que eso es respeto Al pueblo y democracia No ingresar en una cola exclusiva En estas fotos Que nos comparte Se le ve junto al exmandatario En los noventas Trabajaron por años Y ahora Lo visita Y ahora lo visita Para decirle adiós Bueno fueron 10 años Vertiginosos Mientras yo hacía El discurso Lo redactaba Él le ponía el ojo político Ese fue lo que él quería Que está respondiendo Solo eso Estas otras dos personas Estas otras dos personas Que se despiden De los restos Del expresidente Son Carolina Mufarech Y Mauricio Arnillas Ambos Compartieron en marzo De este año Una última cena Con Alberto Fujimori Yo lo he ido a visitar Varias veces al penal Y ahí entablamos Una amistad La primera vez Que fui a verlo Pues me encontré Con un hombre Muy amable Muy acogedor Muy hospitalario Cuando salió En mi casa Hice una cena Y él fue Una cena con mi familia Como agradecimiento Como en honor Fujimori Llegó hasta la casa De Carolina En Barranco Llevaba consigo Su pequeño balón De oxígeno Y posó junto A los invitados Para las fotos Estábamos esperando Que llegue el presidente Y todos imaginábamos Que iba a llegar En un carro Una comitiva Con seguridad Con todo Y se presenta Él Y su seguridad En el taxi Los dos solitos Él se baja del taxi El seguridad Agarraba El balón de oxígeno Y entró a la cena La gente lo aplaudió Mucho Conversamos mucho Nos contó Varias historias Y fue una cena linda Porque hasta los cocineros Entraron Y pidieron tomarse Fotos con él Y que le firme el autógrafo Pero muy lúcido Siempre Muy, muy lúcido Dice El secreto El secreto Para su lucidez Yo le pregunté No, presidente ¿Cómo hace Para estar tan lúcido Con una memoria Tan grande? Porque se acordaba De todo Se acordaba Del pueblito Que puso La fuente de agua O la carretera De tal pueblito Recóndito Él me decía Mi secreto Es mucha lectura Y comer pescado Pese a las críticas En Palacio de Gobierno Se le rindieron honores Pasado el mediodía del sábado Los restos del expresidente Fueron trasladados A un cementerio de Huachipa En el camino Las muestras de cariño Se hicieron notar ¡Chino! 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 Vemos carteles en los puentes Gente que lo espera Chino Piura te agradece Globos Y la gente Despidiéndose De Alberto Fujimori Dice Pero también sus detractores se manifestaron. Esta es la despedida de uno de los presidentes, guste o no, con más popularidad, con aciertos y desaciertos. Fue despedido por centenas de personas en casi dos días y medio de ceremonia fúnebre. Bueno, simplemente le pido perdón por tanta injusticia y por tan poco. Y agradecerle por tantas cosas que nos dio, sobre todo la paz. Lo vamos a extrañar un montón. Que se sienta tranquilo, que su familia siempre va a estar acompañada. Que somos muchos los que tenemos un corazón agradecido por lo que hizo. Y que esto no termina acá. Que él nos enseñó la ruta. Y eso es lo que vamos a hacer. Continuar con el gobierno. Presidente cuyos errores y delitos lo llevaron a la cárcel por 16 años. Fue condenado por delitos de lesa humanidad. Y luego, indultado. Y siempre te lo he dicho. Siempre fuiste y serás mi héroe. Siempre te lo he dicho. ¡Sí! ¡Sí! El fujimorismo se ha quedado sin su principal líder. ¡Eso es el presidente de la humanidad! ¡Eso es el presidente! ¡Eso es el presidente de la humanidad! ¡Eso es el presidente! ¡Eso es el presidente! También puso orden económico, derrotó al terrorismo y tuvo una buena política exterior. Pero como si el corsé de la democracia lo hubiese apretado, decidió dar un funesto golpe de Estado para reconstruir a su manera el país. La vida y pasión del chino, con pasajes desconocidos. A continuación. Señoras y señores, me siento honrado de presentar al señor presidente de la república. Era sábado 13 de mayo de 1995. Alberto Fujimori acababa de ganar la reelección como presidente del Perú. Fiel a su estilo, el chino se paseaba por la tele como una celebridad y le metía la yuca a sus más duros opositores. Alberto Fujimori ya era una figura icónica en la política peruana y otro ícono, se lo decía, sin pelos, en la lengua. Yo no voté por usted. No voté porque no lo conocía. Ahora sí estoy convencido porque trabaja por el pobre. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Primera vez que venga a Trampolín a la forma. ¡Los pelicetas! La estrategia fue la misma que usó hasta sus últimos años. Alberto Fujimori siempre estuvo cerca de la gente para disimular los problemas que tuvo en su forma de gobernar. Brindemos por el éxito del señor Fujimori en el año 1995 hasta el 2000. ¡Salud! Por el éxito de los peruanos. ¡Salud! Se arrepienta de verdad, señor. No para nada. Yo creo que era lo correcto. Eso no es perdonar, borrar, re-inscribir la historia. Es simplemente una deferencia hacia una persona que yo creo que se hizo mucho por el Perú. Alberto Fujimori inauguró el término outsider de una elección en un país quebrado, sin luz y sin crédito internacional, donde prometió derrotar el terrorismo y la hiperinflación. Yo le quiero decir a los jóvenes que en este país en 1990 no había clase media, no había, había sola pobreza, había 90% de pobreza. De 10 personas que caminaban, 9 no sabía si has comido. Esto es necesario, la pacificación del país. Fujimori necesitó de solo unos meses para vencer al establishment de los partidos de centro y derecha del país. La mayor se llama Keiko Sofía, el segundo es Hiranyuki Alberto, la tercera Sachi Marcelo y Kenji Gerardo con 9 años. Un perfecto desconocido que ganó la presidencia para quedarse 10 años en el poder. Alguien que no quiso ser ministro de Alan, pero sí conductor de Concertando en el canal del Estado durante el gobierno aprista. ¿Acaso vio Alan García el futuro político de Alberto Fujimori? Hemos escuchado a nuestros cuatro invitados sobre el concepto de arancel, el impuesto que se aplica a los productos importados. El tractor era la clásica entrada de Alberto Fujimori a sus víctines y actividades oficiales. Pero ese audaz y parco personaje conocido como el chino dejó salir del cascarón un hombre al que la faja de la democracia en ese momento le apretaba demasiado. Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. La noche del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori dio un funesto golpe de Estado a la antigua, con tanques en la calle y cerrando medios de comunicación. Fujimori no tenía mayoría en el Congreso y negociar parecía muy lejano. De un golpe de Estado, pero ¿sabes qué? Él trató, trató de que se pueda hacer con la estructura de Estado en ese momento, ¿no? Pero no pudo y se dio cuenta de una cosa, que no la iba a hacer, porque tenía el terrorismo que todavía no la había vencido y tampoco la había vencido la inflación. En ese momento, el cierre del Congreso contó con amplio apoyo popular y como si se tratara de un plan muy bien encajado, el 12 de septiembre del 92, el gobierno de Fujimori capturó al máximo cabecilla de Sendero Luminoso, el terrorista Abimael Guzmán, la mente criminal detrás de los ataques y coches bombas que dejaron destrucción económica, tortura, desaparecidos y más de 20 mil peruanos muertos. Puso orden económico, paró el terrorismo y tuvo una buena política exterior. Esto de la PEC que viene ahora aquí al Perú se debe a él, la paz con el Ecuador se debe a él. Para 1994, Alberto Fujimori contaba con el respaldo de una mayoría, pero alguien con quien vivía en Palacio ya no lo quería y por el contrario lo denunciaba. La distancia del gobierno ha sido... El poder se asocia al autoritarismo, que hasta cierto punto es dable, pero no llegan a excesos a eso. A eso es lo que... Bueno, de frente, de frente en cámaras, llamarle la atención a mi esposo, que baje un poquito. No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación. Vengan de donde vengan. Susana Iguchi pasó de esposa y primera dama a una suerte de indeseable huésped en Palacio para Fujimori. Con fuertes denuncias de maltratos de por medio, tras su divorcio con Alberto Fujimori, desapareció de la escena política por más de un año, hasta 1994, que retornó para lanzarse a la presidencia. El día de hoy, acá y ahora, delante de ustedes, señores, me lanzo. Iguchi entró en huelga de hambre tras el rechazo del Jurado Nacional de Elecciones a su partido. Pese al escándalo, Alberto Fujimori siguió siendo el favorito en las encuestas de 1995. ¿Cuál es el símbolo del chino? Con una nueva constitución, la de 1993, que en la práctica le permitió la reelección, el chino ganó en primera vuelta y derrotó con 60% de los votos al entonces célebre diplomático Javier Pérez de Cuellar. El Perú no puede parar para que este país, que en el año 90 lo recibimos en quiebra, se levante y sea uno de los países líderes, sino el país líder en América Latina muy pronto. Con Fujimori en el poder, la economía tomó otro rumbo, contrario al estatista. Perú dejaba el subsuelo y parecía caminar el milagro económico que nos insertaría nuevamente al circuito internacional. El vivanco que existe ahora, que es privado, lo hicimos vivanco privado, por eso es que está hasta ahora. Cuando tú llegas al aeropuerto, ves ahí frío aéreo. ¿Qué cosa es frío aéreo? 25 empresarios agroexportadores, que cuando traían sus espárragos de chincha o de dentro del país, se les híbe el avión y se podrían. Esa cadena de frío se puso en 1938. Sigue ahí. Por esos mismos años, la figura del entonces asesor y director del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, Vladimiro Montesinos, hoy preso por asesinato y corrupción, se agigantaba y parecía estar blindada por los egos presidenciales. Vladimiro Montesinos, pues, era lamentablemente una desgracia. Yo nunca me pude entender por qué estaba tan cerca. En abril de 1997, Fujimori tuvo otra cita con la historia. El comando militar Chavín de Huantar liberó con éxito a 71 de los 72 rehenes que el MRTA tenía en la Embajada de Japón. Alberto Fujimori se puso al frente del pelotón y encima de los cadáveres MRTistas. Que a todos te encanta el ritmo del chino. Pero el papel histórico de Fujimori dio un nuevo giro más controversial todavía en el 2000. Como un régimen ya señalado por autocrático, Fujimori postuló por tercera vez a la presidencia y le ganó a un joven que parecía inexperto, Alejandro Toledo. Se dijo que Fujimori y Montesinos estaban distanciados, pero tras la difusión del primer Vladivideo el 14 de septiembre de ese año, la era del chino terminó. Alberto Fujimori viajó y buscó el exilio en Japón y renunció no solo por fax al Congreso, sino también a su segundo vicepresidente. Me manda un fax, ¿no? Donde me dice que él me ha escuchado lo que yo estoy proponiendo de hacer un gabinete con diferentes ministros y que él se iba a quedar. Ricardo Márquez en ese momento, segundo vicepresidente de Fujimori, se quedó al mando de un gobierno que llegaba a su fin. Llamé al servicio de inteligencia y le dije, ¿cómo está el país? Y me dijeron que había manifestaciones en casi todos los departamentos. Y dije que no. Ya habían sido 10 años y la gente quería un cambio. En Japón Fujimori se olvidó de su nacionalidad y tentó el Senado. En 2005 Fujimori intentó volver al Perú por el sur con miras electorales, pero sus planes se acabaron en Chile, donde la policía lo detuvo. En realidad esto es un paso que, claro, un poco fuera de lo previsto, pero un paso dentro de esta estrategia de retorno. En 2007, luego de un largo proceso, Alberto Fujimori fue extraditado al Perú para finalmente ser condenado a 25 años de cárcel por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos. Pero la vida azarosa del chino tuvo más desafíos que un crucigrama oriental. En diciembre de 2017, luego de los votos congresales de los Avengers de Kenji, que los salvaron, el presidente PPK indultó a Fujimori. Se puede discutir si el cáncer de ese momento era fatal o no, pero no estaba en buen estado. Aquel indulto provocó la ira de fuerza popular. Kuczynski renunció a la presidencia y Kenji estuvo a punto de irse preso. En medio del escándalo, Alberto Fujimori regresó al penal de Barbadillo hasta que en diciembre de 2023, el TC restituyó el indulto de PPK. ¿Cómo le llega la noticia a usted? Alguien me llamó el miércoles al mediodía, me dijo, se ha muerto. Y eso no era noticia todavía, ¿no? ¿A qué hora recibió esa llamada? Más o menos a la una de la tarde, algo así. Digamos, era una llamada fiable. Sí, ahora yo no dije nada para no ir a dar mis condolencias y de repente no había pasado nada, ¿no? Entonces esperé a verificar. Fujimori es un hombre que tenía el poder en sus venas. ¿Usted me está diciendo que su plan era volver a ser presidente de la república? Sí. Murió un 11 de septiembre, coincidentemente, el mismo día que su enemigo histórico, el terrorista Abimael Guzmán. Pero no fue en una desolada celda como él. Fujimori partió en una cama rodeado por tres de sus cuatro hijos. Esto fue que salió en la revista Time. ¿Y qué le parece el titular, Alberto el Omnipotente? Bueno, ya lo habían estudiado. Sin Alberto Fujimori dicen que el Fujimorismo se quedó huérfano. ¿Renacerá Keiko de las cenizas de su padre o seguirá el Kenyismo con el alma omnipotente del chino? El tiempo lo dirá. Muy bien, y nosotros hemos tocado la parte de la cobertura, también hemos presentado los hechos en la historia, pero de esta situación penosa para los Fujimoristas también sale algo peculiar. Dice Renzo Santana en su siguiente reportaje que Alberto Fujimori, el tsunami político, en su acto final dejó un tsunami de conmoción. Porque tras su muerte, los y las Fujimoristas parecen haber experimentado un quiebre en sus vidas, que dicen están marcadas por el expresidente. Renzo Santana conversó con una peculiar legión llamada las Guerreras del Chino y nos muestra el fanatismo con F de Fujimori. Dice un compañero que el presidente ha muerto. No, le digo, cállate, cállate. Eso no es cierto, es mentira, el presidente está bien. Pero ya cuando salen las noticias se me partió el alma, se me partió el corazón. El fanatismo se dispara y se consolida con la persona después de su muerte. Y es posible que esperemos observar reportes de milagros en las próximas semanas y que su lugar de entierro se convierta en un lugar de oración. ¡Alberto Fujimori, héroe de la paz! ¡Alberto Fujimori, héroe de la paz! Tirios y troyanos han de reconocer que la devoción fujimorista, lógica o irracional, ha elevado la categoría de los funerales a un ámbito mágico, religioso, sin precedentes. ¡Chino, chino, 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 chino! ¡Caliente, aquí está tu gente! ¡Chino, chino, 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 chino! ¡33 años de mi vida! ¡Al mejor presidente de la historia del Perú! ¡Al mejor de la paz! ¡No habrá otro como él, no habrá! Así despiden las guerreras del chino a su líder. Algunas incluso lo consideran su padre. Para otros, incluso una religión. Este es el fanatismo que desató una figura que polarizó el país y que marcó la historia los últimos 30 años. ¡Alberto Fujimani! ¡Hasta el cielo! ¡Tenemos el recuerdo y nuestro corazón y nuestra mente! Unos contarán que en su acto final, Alberto Fujimori, el tsunami político, dejó un tsunami de lágrimas. Otros dirán que el Fujishok terminó en un gran Fujishow. Pero esta nota no va de cuentos sobre el chino, ni de cuentos chinos. Es sobre quienes existen y ahorrarán su memoria hasta su propia muerte, aunque les suene a cuento. ¿Quedará en la historia que murió el mismo día que Abilmael Guzmán? Es irónico, es irónico, pero lo que se va a recordar es la muerte de un héroe. 16 años de mi vida lo pasé buscando su libertad, con marchas, con plantones. También acompañé a Keiko los 16 meses ahí a diario en Santa Mónica, pero también acompañé los 16 días a Marvito cuando hizo su huelga de hambre. En efecto, en cada archivo vinculado a los Fujimori aparece natividad, fundadora y miembro de honor de las autodenominadas Guerreras del Chino. ¡Chino, chino, chino, chino! ¡Galliente, aquí está tu gente! Aquí posa con la gallina que luego lanzaron a la residencia de un embajador al que llaman Gallo. Y aquí declarándole su amor eterno a Alberto. Que tarde o temprano estaremos juntos para seguir amándolo. Fujimori, libertad. Amándolo Fujimori, libertad. ¿Qué es Alberto Fujimori para ti, natividad? Es un sentimiento, es democracia, es justicia y es libertad. ¿Qué tienes en tu cuello? A mi amado presidente, lo recordaré siempre, lo tendré en mi corazón. Por tres décadas, estos peruanos han sido los extras de la película de los Fujimori. Actores secundarios, sin parlamentos, teloneros o soporte, siempre leales y presentes, nunca tibios, jamás protagonistas, hasta ahora. ¿Alberto para ti? ¡Alberto Fujimori! Es como mi papá. Yo hablé con él y por él, él me dijo, estudia derecho, estoy estudiando derecho. ¿No estudiaste una carrera porque él te pidió? Sí, sí, sí. Sí, suena increíble. Pero no se trata de romantizar, es tal cual es, con sus pruebas. Por eso, le sonará aún más insólito. En casa, Lourdes García tiene una gruta dedicada a Alberto Fujimori, un altar en el que descansa la palabra del chino, el intruso, su Biblia. Junto al letrero que ahora será una reliquia porque estuvo en los funerales del papá grande, como lo llaman. Mira, mi cabello era larguísimo, era largo. ¿Por qué me corté el cabello? Porque en una de las luchas, la gente de Perú Libre me jalaba de los cabellos. Empezaba siempre a cantar con las botellas huevos y me dolía la cabeza. Yo llegaba a mi casa morida. Entonces me tuve que comprar mi casco porque ya... ¿Qué casco te has comprado? Lourdes inició la carrera de matemática estadística. Ahora se dedica a la repostería y eventos. Alquila un local y en todo el resto de su tiempo pertenece a la nueva camada de guerreras del chino, la que se concibió en respuesta a Perú Libre. Alberto Rucumori con los militares entraron a las universidades porque dentro de las universidades vivían la gente de Sendero Luminoso. Desde su cuenta de TikTok viralizó su porcelitismo. La verdad, señores, y la verdad es con justicia. Por ti, chiquito. Hasta que un día tuvo una epifanía, cuando el entonces preso de Barbadillo, al tanto de su virulento activismo, pidió conocerla. Lo veo en el jardincito, parado, mi corazón. ¡Ay! Te juro que era una emoción tremenda. Y el Fujimori me hace su brazo así. Te juro que, de verdad, me ha dicho que no me acerque. Oye, te juro que yo me abracé y yo me arrodillé, ¿eh? Y le agarré sus vasitos y le besé sus manos, ¿no? ¿Qué es el Alberto Fujimori para usted? El mejor presidente del Perú. Es simplemente legado. No significa todo para mí el señor, porque el señor verdaderamente, él convirtió con el terrorismo. Lo más grande de los últimos años, ¿no? Es grande pa. Grande pa, dijo. Pa. Para gobernar el Perú. Gracias. ¿Vas a rezar por Alberto? Obviamente, por su alma, ¿no? Siempre, yo siempre le he dicho, así sea mi enemigo, que más me deteste, yo lo amo. A Vladimir Serrón, que para muchos más es un terrorista, yo lo amo. Miles y miles de historias desfilaron en el velorio del expresidente. Incluso de madrugada pugnaron por verlo por última vez, en un acto que parecería una jornada electoral si no fuera por el luto. Aunque no todos quedaron chinos de risa. ¡Fuera, Terruca, fuera! ¡Fuera, Terruca, fuera! ¡Fuera, Terruca, fuera! Lo bota, lo bota, ni va a hacer. Que lo bote. No sé, dice que este, no sé que es de otro perro. Y así como hay ocho cuadras de gente que está esperando verlo, hay también una gran cantidad de peruanos que están en contra. La persona que ve el desarrollo económico como su valor va a dejar de ver las muertes y la corrupción que hubo. Pero las personas que se centran en los valores de muerte y corrupción van a dejar de ver el desarrollo y la pacificación. Pero veamos en perspectiva las cosas, nos daremos cuenta que todos los peruanos queremos lo mismo. Seguridad, educación. Y para tentar ese consenso, esa unión, sin rasgarnos los ojos, los unos a los otros, no queda más que ser tolerables. Tenemos que ser democráticos, tenemos que entender los diferentes puntos de vista, está bien. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle el sentimiento que llevan ellos dentro de sus corazones por una persona? Gracias Fujimori, gracias por la paz, gracias Fujimori, gracias por la paz. Hay que dejarlos que llevan su duelo y todo tranquilo, todo bien, de esto no va a pasar a más. Ya está arriba, ya está allá con otros, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos abajo, ¿no? Sí, miro también. Aún de luto, las guerreras del chino han actualizado sus calendarios. Hasta que la vida les dé fuerzas cada 11 de septiembre, peregrinarán al campo Fe de Huachipa. Y al día siguiente, recortarán la captura de Abimael Guzmán con puentazos por todo Lima. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi chino querido, que al terrorismo lograste vencer. Somos Fujimoristas, Albertistas, bueno. Nosotros seguiremos guerreando como él lo ha hecho, con su salud, porque él no ha querido irse. No quería irse, pero Dios dijo, ya chinito, hasta acá nomás. Muchos dicen que se fue sin pagar la reparación civil. ¿Por qué va a pagar la reparación civil? Al contrario, nosotros teníamos que pagarle a él por todo lo que hizo por nuestro país. Él levantó a nuestro país de los escombros, estaba en las ruinas. ¿Hacen todo esto por tuppers? Ah, ¿cómo? Señor, nosotros acá somos por convicción, por amor al presidente Alberto Fujimori. ¿Qué tuppers? Más bien los que vienen por su pollito, su aguadito, son los de... Aguadito con cuello. ¿Quién pide aguadito con cuello? Los rojos. Los tirapiedras. El sexto presidente más corrupto en la historia. No, 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 no. Es salvado. A ver, existió el informe Kroll, que lo desaparecieron. Al presidente Fujimori no le encontraron un centavo, ni a él, ni a su entorno, ni a nadie de la familia. Sí, el presidente Fujimori no es corrupto. Deben agradecer, y nosotros somos agradecidos, y seguiremos luchando por él, por su memoria. Gracias, Bart. Tenemos que ir más allá de la polarización para enfocarnos en el problema, para tener más ánimos productivos, de voltear la página y sumar para lo que todos queremos, y menos ánimos jodendi de atacar, destruir al que piensa diferente que yo. Yo era tu muerto, no te jodendis, y tú tampoco me jodendis. Exactamente. La doctrina de las guerreras del chino, de sacrificio y de entrega, como una orden religiosa de hábito naranja, es recalcitrantemente albertista. Una ideología que difiere de la queiquista, aunque más afín a la queinyista. Hoy, deja constancia de su fanatismo incurable. Barbie, ¿siempre serás una guerrera del chino? Por supuesto, ahora y siempre, así como nos enseñó él. A guerrear, nosotros somos guerreras. Guerreras como él nos ha enseñado. Bueno, y lo que toca ahora es enfocarnos en tener un país mejor de lo que ahora está. Ahora respire, tome asiento, hacemos un alto a la coyuntura, un alto nomás, luego retomamos, para ver algo que nunca se ha visto en la tele. Brian Matías fue testigo de que la ley, cuando funciona, se aplica para todos, incluso para los que aplican la ley. ¿Se imagina usted a policías infractores? Policías que dejan sus carros mal estacionados y tratan de justificar su falta para evitar la grúa. Brian los tiene grabados. La nota. Se llevan el carro del policía. Mira cómo termina el cargo de alguien que no respeta las normas de tránsito. Se va, se fue. Se llevan a Cristian, el vehículo, ante la mirada de los policías del escuadrón. Caballero, ¿por qué tiene su vehículo estacionado acá, en zona rígida? Lo va a dejar ahí, en zona rígida. Caballero, señor brigadier, ¿por qué dejar el carro acá si está prohibido? Está acá atrás el policía, lo va a llevar. Mira, 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 mira. Sí, brigadier, pero ¿por qué estacionar así? De emergencia, me han llamado de ahorita que va a venir. Tome asiento y póngase cómodo. Señor policía, ¿por qué dejar el vehículo en esta zona, en otro carril? No, un momento, un momento. Señor, ¿cómo está? Cuidado, cuidado, mire, señor. Porque lo que verá en los próximos minutos, nunca antes ha sido mostrado en televisión. ¿Por qué se ha estacionado de esa manera, usted siendo policía? Mira, Carlos, se tiene acá adelante. Mira, lo quitó, lo quitó, lo viste, lo quitó. Señor policía, ¿por qué estacionar de esa manera irregular? Popular, literalmente, será testigo de que la ley se imparte para todos, incluso para aquellos que aplican la ley. Ahí está. Yo trabajo acá en la de Pintri. Pero está bien, caballero, pero no puede estacionarse acá, ¿no? Sí, sí, pero es que nosotros estamos acá, trabajamos acá. Pero usted como autoridad tiene que respetarla, ¿no? ¿O no le parece? ¿Quién está a cargo de... ¿Por qué, caballero? ¿Qué pasó, disculpa? No, estoy preguntando quién está a cargo. Fiscalización. Ya, ya. El carro se va. Los responsables de sancionar y mantener el orden serán ahora los que traten a toda costa de justificar sus faltas. Suboficial, buenos días. ¿Por qué dejar su vehículo acá de esta forma mal estacionado? No hay servicio, caballero. ¿Pero eso no es justificación o sí? Un ratito, ¿no? No ha sido un ratito, ¿no? No nos va a mentir, suboficial. Un ratito no ha sido. Mira, ahí está el suboficial. Está retirando su vehículo, que está mal estacionado en un segundo carril. ¿Por qué dejar su vehículo acá, en medio de la pista, si usted es la autoridad de un suboficial? ¿Por qué no repete la norma de... Mira, Cristian, ahí está el policía. Acaba de salir, le acaban de avisar. Sí, se trata de agentes del orden que no predican con el ejemplo, si no, dan el ejemplo del desorden. Mira, el de atrás me parece acá. Mira, mira, un policía dejó su carro atrás, Cristian. Mira, ¿dónde lo ha dejado? Vamos a... Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Va a dejar el carro acá? Pero si ya está... ¿Por qué dejar el carro? Estamos en la avenida Tupajamaru, señor. Con ustedes, los policías infractores. Todos los detalles, esta noche, en Panorama. Caballero, ¿por qué se ha estacionado acá usted siendo policía? No respeta la norma de tránsito. Caballero, no me estorbe, por favor, ya. Usted está estorbando porque se ha estacionado de manera inadecuada. Caballero, por favor, retírese. ¿No va a respetar a fiscalización, señor policía? Caballero, por favor, retírese. Ya, muchísimas gracias. Por favor, respete. En los exteriores de la División de Emergencia de la PNP en La Victoria, encontramos las calles en emergencia por varios agentes infractores. Línea María, Cristian, Avenida Bausate y Mesa, Distrito de La Victoria, Zona Rígida. Encontramos este vehículo ocupando un carril. Acá está la plata, APH170. Y mire el detalle, este sticker. ¿Qué dice acá? Policía Nacional División de Emergencia. Coincidencias de la vida. ¿Qué tenemos acá a la derecha? Policía Nacional del Perú, División de Emergencia, Radio Patrulla. El mismo escudo. Quizá es una coincidencia, algún conductor ha puesto el sticker, está mal estacionado, pero hemos visto otro detalle y a lo largo de todo este reportaje lo hemos repetido. nuevo, nuevamente, el distintivo, la evidencia clara, el gorro de la Policía Nacional. ¿Por qué dejar su vehículo acá, en medio de la pista, si usted es la autoridad de un suboficial? ¿Por qué no respetar las normas de tránsito? Uy, qué golpe, caballero, pero ¿por qué no respetar las normas de tránsito? Usted es la autoridad. Mira, Cristian, ahí está el policía, acaba de salir, le acaban de avisar, está retrocediendo, no puede retroceder por ahí, tendría que darse la vuelta. Pero, ojo, Cristian, que la grúa ya está en camino. ¿Qué harán los agentes del orden? ¿Saldrán y evitarán que sus vehículos sean remolcados por la grúa por estar infringiendo las normas de tránsito? ¿O dejarán que se los lleven por la vergüenza? Mire bien a este joven. Es un policía de la División de Emergencia, quien salió para mover su camioneta, pero al ver la cámara de panorama, decidió, como se dice coloquialmente, hacerse loco y simular que esperaba su turno en el cajero. Mira, llegó, llegó Cristian, fiscalización con la grúa, ojo. O al menos eso intentó, hasta que vio llegar a la grúa. Caballero, ¿por qué se ha estacionado acá usted siendo policía? No respeta las normas de tránsito. Caballero, no me estorbe, por favor, ya. Usted está estorbando porque se ha estacionado de manera inadecuada. Caballero, estoy invadiendo mi vehículo. Por favor, retírese. Pero usted... Vuelvo a repetir, retírese, por favor. ¿Por qué no ha respetado la norma? Estoy viendo con amabilidad. Por favor, retírese. ¿Por qué no ha respetado usted como policía las normas de tránsito? Está obstruyendo mi vehículo. Por favor, retírese. Se le está obstruyendo, está dando paso. Pero ya está intervenido el vehículo por fiscalización. Caballero, por favor. ¿No va a respetar a fiscalización, señor policía? Caballero, por favor, retírese. Una última vez. Por favor, retírese. Veamos. Y si bien este policía pudo evitar que su vehículo sea revolcado, las grúas del municipio de La Victoria continuaron haciendo su trabajo y se llevaron tres autos mal estacionados de policías ante su atonta mirada. Ah, mira, mira, Cristian, lo que han encontrado, fiscalización. Otra vez, Policía Nacional, gorro de la policía, distintivo policial. Lo cubren para que no se vea. Pero, ¿qué más? La policía le quita la placa. Es decir, para que no lo sancionen, no les coloquen la falta. Y atrás también, mira, ahora esto es una falta. Y lo van a proceder a sancionar, ahí está, como corresponde. Perfecto el accionar del municipio de La Victoria en este caso. Porque si se sanciona a los conductores, al ciudadano a pie, por no respetar las normas, ¿por qué a la policía no? Mira, acá está el gorro de la Policía Nacional. Incluso le han puesto ahí, no sé si se ve, Cristian, su bastón de seguridad para que no se lo roben. En la comisaría de Cotabambas, alertados por la llegada de la grúa, los policías empezaron a mover sus vehículos y algunos incluso tuvieron que regresar de su servicio. Suboficial, buenos días. ¿Por qué dejar su vehículo acá de esta forma mal estacionado? Pero eso no es justificación, ¿o sí? Un ratito. No ha sido un ratito, ¿no? No nos va a mentir, suboficial. Un ratito no ha sido. Mira, ahí está el suboficial, está retirando su vehículo, que está mal estacionado. En un segundo carril, Cristian, en un segundo carril. Porque esta zona rígida, mira, ahí está el suboficial que está moviendo su vehículo. Mira, ojo, hay una playa allá, Cristian, hay una playa. Pero algunos agentes del orden prefieren no respetar las normas y estacionar donde se les da la gana. Claro, acá sí es un espacio para que se estacione, Cristian, mira la diferencia. Suboficial, ¿no hay un mea culpa de su parte por no respetar las normas usted como policía? ¿Te debería dar el ejemplo en todo caso? Por no respetar las normas, ¿no crees que debería haber un mea culpa para el ciudadano? Porque al ciudadano se le pide que se respeten las normas. Y ustedes como autoridad tienen que respetar las normas, ¿no creen? ¿O le parece mal lo que le estoy diciendo? No va a hablar el suboficial. Mira, lo han traído, creo, incluso del servicio. O sea, se había ido de servicio en la moto y había dejado el carro acá. Señor policía, ¿por qué dejar el vehículo en esta zona que está prohibida? Estamos formando, estamos formando, ahorita ya nos vamos allá. Solamente, sí, ya estamos retirando. Durante nuestro recorrido, nos percatamos de una constante que de seguro usted también ha notado. La costumbre que tienen muchos policías de dejar en plena vista en sus vehículos, gorros, chalecos, casacas y cualquier indumentaria de la institución policial. Quizá con la advertencia de que son la autoridad y que esos vehículos no pueden ser sancionados. Pero esta vez, esa estrategia no funcionó. Han dejado el chaleco también ahí, ¿cuál es el mensaje de dejar el chaleco? Que no se metan con ellos porque son policías. Ahí está. Yo trabajo que es de pintre. Pero está bien, caballero, pero no puede estacionarse acá, ¿no? Sí, sí, pero es que nosotros estamos acá, trabajamos acá. Pero usted como autoridad tiene que respetar las normas, ¿o no le parece? ¿Quién está a cargo de él? ¿Por qué, caballero? ¿Qué pasó? No, estoy preguntando quién está a cargo. Fiscalización. ¿Por qué? Pero hay que respetar las normas. Usted como autoridad, caballero, si no respeta las normas, usted, ¿cómo le decimos al ciudadano que respeta las normas? Ahí se va el policía, nos ha dicho, él trabaja ahí, por eso deja su vehículo. Pero ahí está. Fiscalización, haciendo lo correcto, hay que resaltarlo en realidad. Ahí está. El carro se va. BJA 422. En los alrededores de la Comisaría de Independencia, se podría decir que encontramos de todo. Carros de policías, cubriendo todo un carril de la vía auxiliar, unidades encima de veredas y vehículos parqueados en zona prohibida. Oja, ahí está, mira, Cristian, línea amarilla. Y acá, Cristian, otra vez, el gorro de la policía, indumentaria de los agentes del orden, camioneta, mal estacionada en zona rígida. Y esto, acá no vas, al lado, mira, está la dependencia policial, la DIPOL Norte y la Comisaría de Independencia. Vamos a preguntar, vamos a preguntar. Señor policía, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Por qué estacionar en zona rígida, caballero? Mira, Cristian, quitó la gorrita. Caballero, ¿por qué quitó la gorra? ¿Por qué no respetar, caballero, las normas de tránsito? Mira, se fue. ¿Sabes lo peor, Cristian? Que solo vino para quitar el gorro, no vino para moverlo. Quitó el gorro, como para que digan, ah, para que no piensen que es de policía, lo guardó y se fue. No ni siquiera movió el carro. Pero ahí se olvidó el detalle, Cristian, mira. Por cubrir la gorra con una casaca, se puede ver que esa casaca es de la Policía Nacional también. y como cereza del pastel en Independencia, registramos a este policía. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Va a dejar el carro acá? Pero si ya está... ¿Por qué dejar el carro? Estamos en la avenida Tupajamaru, señor policía. Usted como agente del orden... Mira, Cristian, ha entrado el carro y se ha olvidado la llave afuera. Mira, mira, Cristian. La llave se lo ha olvidado afuera. De la premura, por no responder a la presión. Caballero, ¿por qué se estaciona acá? Sí, está prohibido. Usted como policía. Ahí está. Lo están viendo. Estábamos describiendo lo que estaba ocurriendo. Ha llegado acá el señor policía en la avenida Tupajamaru, porque mira cómo pasan los carros. Se ha estacionado, nos hemos acercado y ya procede a retirarse. Mira, ahí está. El clarísimo ejemplo. Los stickers de la Policía Nacional también en la parte de atrás. Pareciese que los agentes del orden piensan que el trabajar en una dependencia policial, cualquiera que sea, les da derecho a estacionar donde quieran, a pesar de que se traten de zonas prohibidas. Si no, mire cómo lucen los exteriores del Escuadrón Verde en el Cercado de Lima. Ah, llegó, 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 llegó. Llegó, a ver, mira, se quiere estacionar. Y vamos a ver antes que se estaciona. A ver, vamos a preguntarle acá. Caballero, ¿cómo está? Señor policía, ¿se va a estacionar acá en zona? No, estoy preguntando una cosa, señor señor. Yo digo que sí va a estacionar. Se va con su gorrito de policía. Ahí está la placa CDK069. Un policía se va a estacionar, mira. No, ya no le permiten estacionar porque... Ah, sí, se va a estacionar. Vamos, vamos, antes que se estaciona. Antes que le avise, antes que le avise. Caballero, buenos días. Sí. ¿Se va a estacionar acá? No, no. Yo veo que ya está prácticamente estacionado. No, no, no. Como efectivo policial debería dar el ejemplo, ¿no, caballero? No, 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 no. Ahí está, mira. CCK 522. Ya no se está moviendo, Cristian. Si la propia autoridad no respeta las normas, ¿cómo se le puede exigir al ciudadano que siga las reglas? Esta es quizá una de las razones por la que existen tantos imprudentes e infractores al volante. Nosotros seguiremos informando. Realmente indignante ver que tantos policías tengan el espíritu infractor. Esperamos que se corrijan y que en adelante no repitan esta mala práctica. Y esta noche tenemos más exclusivas sobre el caso Andrés Hurtado, conocido como Chivolín. ¿Cuánto costaba abrir procesos por lavado de activos contra los enemigos que lo han delatado? Y cómo se manejaba la red de empresas del presentador que ostenta todo y nada tiene a su nombre. Marco Vázquez, director de Panorama, con todos los detalles. Me dieron de alta, así que ahora voy a estar en casa cuatro días de reposo. Mi operación ya hoy día me dieron de alta temprano en la clínica. La operación salió extraordinaria, perfecta. El caso Hurtado continúa. El conocido como Chivolín lleva exactamente once días investigado por dos fiscalías. Una normal por lavado y una fiscalía suprema por posible tráfico o corrupción. Declarar compleja la investigación para la realización de las diligencias preliminares por el término de ocho meses. Chivolín será investigado en dos lugares distintos. Iniciar diligencias preliminares en contra de Andrés Avelino Hurtado Grados por la presunción del delito de lavado de activos en agravio del Estado. En sede fiscal por el plazo de ocho meses. En la investigación a Andrés Avelino Hurtado, la fiscalía ya entró a la oficina de Elizabeth Peralta. El día 9 de septiembre se ejecutó la diligencia de registro de la oficina pública y la exhibición de documentos en la oficina del fiscal superior titular Luz Elizabeth Peralta Santur. La fiscalía ya les puso impedimento de salida del país por 15 días y, sobre todo, ya existe una declaración oficial bajo confesión sincera que lo incrimina. Al cabo de unos días, debe ser entre los primeros días de mayo, 10 de mayo, Andrés Hurtado se comunica con nosotros, nos cita a su domicilio y que él, encantado, podría ayudarnos en cualquier otro tema de lavado de activos, porque su madre, o mami, era la doctora Elizabeth Peralta Santur. Yo que soy el rey de este país. Es decir, ya hay una confesión sucedida delante de un fiscal recabada el último martes que lo acusa y que él, encantado, podría ayudarnos en cualquier otro tema de lavado de activos, porque su madre, o mami, era la doctora Elizabeth Peralta Santur. Nos dijo que él era el operador de la fiscal. A pesar de la gravedad de lo actuado y lo dicho, nos dijo que él era el operador de la fiscal. Y ahora usted conoce por Panorama, Chivolín apareció este viernes en sus redes, preocupado por su pelo. Estoy bastante recuperado, pero estoy con la cabeza hecha de leña. Para que me laves, porque está hecho un asco de tantos millones de antibióticos, ¿tú sabes cómo transpira todo eso? El lunes, Andrés Hurtado apareció en una cama clínica. A pesar que sus actividades no cuadren cuando cuenta su itinerario, Hurtado ha intentado responder a sus acusaciones. No he escogido ningún canal de televisión, ni el mío, porque no quiero manchar de show mi programa. No les voy a dar a nadie ninguna primicia, no les voy a regalar ningún show a nadie. Les voy a regalar un show al país. Uno por uno se los voy a desmenuzar con manzanitas. ¿Qué busca la fiscalía con manzanitas? Hoy todas las miradas están puestas en los valores, las empresas y el origen del dinero de Andrés Hurtado. No hay probablemente nadie más ostentoso que él. Cierto, falso, montado o editado, Chibolín desea intencionalmente que se vea una vida de lujos. De millonario, que ahora habrá de explicar. Hoy, mi hermana y yo le vamos a cumplir el sueño a papá. Por ejemplo, esta es la tienda de ropa de lujo billán. Una de las más caras del mundo. El presentador puede probarse todo, lo más caro, pero solo puede comprar pantuflas o corbatas. Nadie lo sabe. Así, sin aclaración, los videos son para los investigadores fiscales, incriminadores. Según fuentes del Ministerio Público, hay desconcierto. Hurtado muestra todo, pero en Perú es dueño de nada. Vive en hoteles o en alquilado. Andrés Hurtado ha establecido en el tiempo seis empresas o asociaciones que serán auscultadas de pieza a cabeza o volteadas para saber qué cae. Uno, Hurtado comenzó a fundar empresas en el 2013. La primera fue Revolution Moda y Accesorios SAC, con su pareja de ese tiempo. Hoy, no actúa. Dos, en el 2014 fundó AH de Andrés Hurtado, Company Entertainment SAC, empresa que empezó a acumular deuda coactiva. A pesar que el señor compre en billán por medio millón de soles hasta el 2019. Tres, con la empresa AH Company Entertainment endeudada, mejor fundo una compañía con el nombre Intercambiado. Así nació AH de Andrés Hurtado, Entertainment Company. Hurtado la fundó con César Mercado Alvarado. Esta semana un portal trujillano identificó a Mercado como investigado por lavado de activos en su ciudad. Cuatro, en 2022 fundó AH Gold Entertainment. Y cinco, para asociaciones de donaciones se fundó Andrés Hurtado ONG. Y este año, otra asociación con el nombre Intercambiado, ONG Andrés Hurtado. Con esas particularidades, más las propias del presentador, la fiscalía tiene para rato. Y la carterita Balmain, que la llevo para llevar una platita para darle propina. A la gente que va al teatro, pues a ver, ¿no? No todo es Versace, no todo es Gucci, ahora es Balmain, Dubái, ¿eh? Para empezar, debe cotejar las precisiones del testigo en confesión sincera. Él señala que su primo Javier Miuley, comercializador de oro, tenía una empresa competencia llamada Paltarumi, de propiedad de Jimmy Fluker. Así, contacta a Iván Ciucho para sacar a tal empresa del camino, abriéndole un proceso de lavado de activos. Chibolín dice, lo logró. Mi primo Javier se sentía amenazado comercialmente, así que me pide una reunión con Andrés Hurtado, a mediados del 2021, para que le abran proceso a esta empresa Paltarumi, propiedad del señor Fluker, con la intervención de la fiscal Elizabeth Peralta. Iván Ciucho cuenta y recuerda detalles de ese logro. ¡Escúchelo bien! Y si mal no recuerdo, entre abril y mayo del 2021, Andrés Hurtado ya se había mudado a vivir en el hotel que está en Pardo, y nos cita a mi primo Javier y a mí. Nos hace subir a su cuarto en el que estaba hospedado, y le muestra a mi primo un legajo de documento, indicándole misión cumplida. Mi madre hizo su trabajo, y enseña los documentos del proceso de lavado de activos que le habían abierto a Paltarumi. Increíblemente, de acuerdo al testigo en confesión sincera, Chibolín, junto a su mami o madre, fiscal Elizabeth Peralta, lograba abrir investigaciones por lavado de activos. ¿Cuánto cobró, según este relato? En ese momento del 2021, más o menos debió haber pedido, que yo recuerde, 80 mil dólares. Según esa misma versión, cuando a los Ciucho, por su parte, les abrieron procesos por lavado, Chibolín dijo que la madre estaba pidiendo 100 mil dólares, pero el testigo solamente tenía 20 mil dólares en efectivo. Me sentí extorsionado, así que le dije que solo tenía 20 mil dólares, y que se los podía transferir a la cuenta que él me dijera. Chibolín me dijo, haz de inmediato el depósito, para ver o tratar de ayudarme. Andrés Sultado habría formado una dupla delictiva con la madre, Elizabeth Peralta, o ella para él, fue un talismán para ganar plata. Me dice, en este país te abren lavado de activos a diestra y siniestra, y tu primo sabe que se puede abrir proceso de lavado a cualquiera, porque tenemos a la madre. La supuesta madre con su hijo deberán lidiar con el lavado, con el cohecho, y con el tráfico de influencias en una historia que recién comienza. 80 mil dólares, porque tenemos a la madre que solo tenía 20 mil dólares. Graves hechos imputados a Andrés Hurtado Chibolín, quien cada semana se ve inmerso en nuevas acusaciones, esta vez por supuestamente interferir en la justicia, y además cobrar por ayudar a que se abran investigaciones de lavado con ayuda de la madre. ¿Quién sería la madre? La fiscal Peralta. Eso está en investigación. Vamos ahora con una exclusiva de Panorama, una más de esta noche. Dos informes forenses oficiales a los celulares del policía junior izquierdo Culebra confirman que las comunicaciones que tenía con el ministro Santibáñez eran reales. Tan reales que se han descubierto nuevos y sorprendentes mensajes que lo pintan de cuerpo entero. Carla Ramírez, jefa de la unidad de investigación de Panamericana, con los detalles. El ministro del interior y un nuevo e inevitable escándalo por estallar gracias nuevamente al vendaval de sus propios mensajes WhatsApp y mensajes de audio. Amigo, ya me llamaron de la Casa Grande. Por favor, necesito que hables con René, que no me vayan a fregar los antecesores. La unidad de investigación de Panorama ha tenido acceso exclusivo a estos dos informes forenses oficiales de la Fiscalía con las comunicaciones entre el ministro Juan José Santibáñez y su ex amigo el capitán Junior Izquierdo Culebra. Lo que quiero saber más que todo es que si hay algún tema ahorita contra contra el hermano. Se trata de dos documentos, dos informes de extracción de contenido de dos celulares de Culebra, un Xiaomi y un Samsung. Esos mensajes de audio entre el ministro y el capitán que tanto escándalo generaron sí existen, son reales. Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile pues al doctor que controle ese weón de la encerrona. Los dos documentos, repetimos, oficiales, llevan el sello del software Celebrite. Celebrite es una potente herramienta forense para extraer contenidos de celular usada incluso por el FBI y en Perú por nuestros policías y fiscales. lo que ha acreditado este software es que la comunicación de este WhatsApp que ha sido extraída de los dos teléfonos celulares de mi patrocinado son fidedignas, son auténticas, no están adulteradas. Es decir, es una comunicación real. Panorama ha accedido al íntegro de los dos informes forenses que ya fueron entregados a la Comisión de Fiscalización del propio Congreso de la República el miércoles pasado. Documento 1 dice informe de extracción Celebrite Reports testigo Junior Augusto Izquierdo Yardequé dispositivo analizado celular Samsung SM A525M departamento 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 de PAPTEC DVIAC Policía Nacional del Perú Gracias a ambos informes realizados con orden del Poder Judicial hoy podemos decir con papel en mano que del número celular del ministro Santibáñez si salieron algunos de los últimos y más escandalosos audios escuchados del ministro Yo estoy siendo en este momento víctima de un acto de difamación estoy siendo víctima en este momento de un acto de persecución por los importantes cambios que yo he anunciado y si estoy aquí es para limpiar mi buen nombre y mi integridad moral Que llamaremos el hermano figura en el chat entre el ministro y el policía el 30 de marzo del 2024 hora 11 y 26 de la noche 31 segundos de duración el mismo archivo de audio el hermano también figura en el informe oficial de extracción Celebrite de Xiaomi el audio sale del número celular perteneciente a Juan José Santibáñez misma fecha 30 de marzo del 2024 misma hora 11 y 26 de la noche oye un favor pues lo que pasa es que necesito definir justamente como se dice en mis puntos finales entonces lo que quiero saber más que todo es que si hay algún tema ahorita contra contra el hermano en cada una de las páginas de los documentos de forense podemos leer descubrir mensajes que ya no pueden ser negados del celular de Juan José Santibáñez quien se luce en todo su esplendor de cabo a raro dile a Harvey que somos amigos yo lo voy a cuidar siempre me lo demostró yo soy un hombre agradecido y leal para defenderse de las acusaciones ante el congreso el ministro Santibáñez ha aplicado la estrategia del ataque contra su verdugo y ex amigo el capitán junior izquierdo culebra solicito que se tenga también en consideración mis antecedentes versus los antecedentes de que se pretende a mí colocarme en la misma situación yo no tengo ningún rabo de paja señor presidente y señores congresistas jamás lo he tenido versus la persona que viene hoy presumiblemente a sindicarme a calificarme o a descalificarme o a pretender cuestionar mi novedad moral y mi integridad moral pero gracias a sus propios chats hoy podemos descubrir nuevos mensajes y audios con el trato casi de familia que abogado y policía mantuvieron hasta en navidad año nuevo y con invitaciones para la parrilla en la propia casa de Juan José Santibáñez Antunes si amigo ustedes son mi familia lo hacemos en mi casa yo ahorita entro hermano y voy a necesitar verdaderos amigos como ustedes jamás ha estado sujeta a ningún tipo de cuestionamiento mi interlocutor la persona que hoy viene a acusar y a decir que existe una grabación por el contrario a pesar de tener mucha menor edad que yo tiene denuncias por secuestro tiene un cuestionamiento con supuesta extorsión que lejano parece también el 13 de enero pasado cuando el abogado Santibáñez le compartía a su amigo policía los links con los videos de sus entrevistas esperando su cariño y lamentando su destino mi hermano no me has dicho nada de mi entrevista ¿puedes creer que aún no lo veo? hoy lo veo más tranquilo con unos traguitos hola mi hermano ¿cómo estás? míralo pues porque de verdad es súper y todo el mundo me está felicitando de la mensajería de ida y vuelta hay una especie de fijación que salta el entonces abogado Juan José Santibáñez quería ser ministro de gobierno e insiste en querer el apoyo del coronel Harvey Colchado René amigo ya me llamaron de casa grande por favor necesito que hables con René que no me vayan a fregar los antecesores el señor Juan José Santibáñez Santúnez le escribía le decía que hay una meta la de ser ministro del interior ¿cuál era el afán de Santibáñez para estar bien en ese momento con el coronel Colchado? el día que él llegase a ser ministro del interior iba a apoyar iba a fortalecer el tiviado salgo con milagros Leiva me han dicho que van a tocar el caso de Colchado va a ver cómo voy a defenderlo muestras no hechos excelente ojo objetivo no más vamos con fe hermano supuestamente mañana sale mi resolución pero la resolución del afanoso abogado Santibáñez nunca salió el ministro del interior Víctor Torres Falcón siguió en el cargo y Santibáñez terminó siendo nombrado solo jefe de gabinete de asesores el 19 de febrero siendo asesor ministerial empezó a bombardear de datos a Culebra contra la propia gerenta de comunicaciones del ministerio la han chequeado en el portal de transparencia y estos pendejos no la han chequeado al momento de ingresar al ministerio pero en los videos si la vas a ver mi gente la está buscando en el portal Santibáñez no tuvo miramientos el abogado y asesor ministerial pedía a su amigo Culebra que arremeta contra su propio jefe el entonces ministro Víctor Torres para abril cuando el ministro Víctor Torres fue sacado del gabinete Santibáñez siguió pujando pero a la medianoche su ilusión se desvaneció otra vez no seré yo el ministro quieren a un general en retiro de nada me sirven mis títulos y reconocimientos el uno de abril juró como ministro del interior el general en retiro Walter Ortiz si juro Santibáñez compungido de corazón vuelve a contar las intenciones del ejecutivo y dice que él es leal a los amigos hay amigo con pena pero por algo serán las cosas ellos querían a alguien que se cargue a René encima y yo dije que yo no lo haría nunca pero prefiero ser leal a mis amigos y mis convicciones que deber por un cargo a alguien tranquilo amigo siempre tendrás el apoyo siempre con la voluntad de Dios amén la amistad terminó entre los dos amigos cuando los primeros chats fueron denunciados si amigo ustedes son mi familia lo hacemos en mi casa yo ahorita entro hermano y voy a necesitar verdaderos amigos como ustedes amigo ya me llamaron de la casa grande por favor necesito que hables con René que no me vayan a fregar los antecesores hoy los informes que esta noche hemos mostrado en panorama están en el Congreso de la República desde el miércoles en la mañana chats mensajes archivos de audios con códigos fechas y horas querido amigo como estas oye dile pues al doctor que controle ese weón de la encerrona horas después de la entrega de parte del abogado del capitán izquierdo de todo el material periodistas en el lugar vieron entrar al ministro Juan José Santibáñez raudo sigiloso al Congreso nadie en su despacho ha querido responder de forma oficial a panorama a donde iba y para que lo que quiero saber más que todo es que si hay algún tema ahorita contra contra el hermano contundentes los informes forenses que ha presentado Carla Ramírez en su reportaje que confirman comunicaciones entre el policía izquierdo Culebra con el ministro Santibáñez no hemos dicho que se trata de un peritaje al contrario estamos esperando que a partir de estos documentos se inicien los peritajes pero es un informe validado un informe oficial que se ha ejecutado con permiso ojo del poder judicial y que ahora tiene un valor para esclarecer estas relaciones entre Santibáñez y Culebra porque estos chats estas conversaciones son reales aunque el ministro Santibáñez en un inicio haya dicho que no y haya desconocido el contenido y haya dicho incluso que no era su voz o que no eran sus textos ahora que le hemos preguntado queremos comentar que el ministro Santibáñez nos ha dicho lo siguiente que hasta el día de hoy no ha sido notificado de estos informes forenses y que espera que pasen por un peritaje ahora dice que jamás ha negado haber tenido comunicaciones con Culebra con el policía izquierdo pero si dice que algunos de estos mensajes han sido manipulados por eso llama a que se realice un peritaje y nosotros también como periodistas esperamos que en este siguiente paso se pueda confirmar lo que a todas luces parece ser una realidad estas conversaciones en las que el ministro Santibáñez se dio de boca y ahora con lo que ha dicho obviamente tiene que retroceder y decir que tal vez no porque lo pone en una situación complicada sobre todo en su relación con la presidenta Dina Boloarte dicho esto nosotros por supuesto vamos a seguir tras el tema y trayendo las novedades el próximo domingo vamos ahora a otro reportaje tras 11 meses de espera Abel Valdivia llegó extraditado desde Rusia para enfrentar a la justicia por la muerte ocurrida en la fiesta de la pareja de la congresista Rosely Amuruz Luis Vargas y Juan Carlos Vera con imágenes exclusivas de su captura en el país de Putin Justicia para Cristian Justicia para Cristian Estos fueron sus últimos minutos de Abel Valdivia Montoya en suelo ruso polo negro pantalón negro y cabizbajo así era trasladado Abel Valdivia rodeado de policías rusos que acompañan su rápido andar en pocos minutos aterrizará aquí en el Jorge Chávez Abel Valdivia para afrontar los 18 meses de prisión preventiva que tiene en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio simple tuvieron que pasar 11 meses para que Abel Valdivia pise suelo peruano después de viajar a Rusia luego de la fiesta en Lince donde asistió la congresista Rosely Amuruz y donde habría presionado el gatillo en contra de Cristian Enrique Tirado la finalidad principal del viaje que se realizó del largo viaje que se realizó a Rusia fue efectivamente traerlo acá a Lima para que pueda ser puesto a disposición de la autoridad competente el violento hecho quedó registrado paso a paso en varias cámaras de seguridad Abel de inmediato viajó a Colombia y luego a Rusia sin embargo hasta el día de hoy aduce que nunca fugó la calma rondaba en el Jorge Chávez todo estaba listo para su llegada la hora una y quince de la madrugada del último sábado sin embargo esa tranquilidad quedó de lado de un momento a otro todo cambió un grupo numeroso de familiares amigos vecinos de Cristian Enrique Tirado llegaron al aeropuerto de sorpresa los ánimos se caldearon Justicia para Cristian Justicia para Cristian Justicia para Cristian Abel Maquilla asesino Abel aduce hasta ahora que ha sido digamos en defensa propia ahí están las imágenes cobarde cobarde asesino sin defensa propia lo mata mi hijo en los dos hermanos uno le distrae y el otro le dispara de frente en qué momento habla de defensa propia los gritos inundan cada rincón del internacional Jorge Chávez la palabra justicia se repetía innumerables veces Justicia 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 Observe la gran cantidad de efectivos policiales incluso unidades élites como la SWAT armados y con el rostro tapado se posicionaron cerca de la puerta de salida jamás hemos estado de acuerdo y vamos a luchar hasta el final con este nuevo proceso que va a seguir con él vamos a estar hasta luchar hasta que se haga justicia por mi hijo zapatillas celestes mochila Hugo Boss pantalón negro casaca negra y con capucha la misma capucha que utilizó para cubrirse el rostro quizá ya presentía el recibimiento que iba a tener se le ha hecho entender de que ya está el detenido y que tiene que someterse a las autoridades al proceso penal que lo está esperando en Lima con en nuestro Poder Judicial de Perú el rostro de Abel Valdivia lo dice todo está a segundos de salir del aeropuerto justicia para Cristian justicia para Cristian justicia para Cristian Abel Valdivia se ha sido así fue escoltado hasta la puerta número uno según la policía no intercambió ninguna palabra lo que se pidió antes de salir del aeropuerto fue que le dieran unos segundos para colocarse la casaca y ponerse la capucha esta es la imagen esta persona ha visto el despliegue que siempre realiza la Interpol cuando extradita a una persona en el cual se ha visto ya una actitud resignada para ser conducida a primero al médico legista y después puesto a disposición de la autoridad competente Abel denotaba nerviosismo y cada cuantos pasos se detenía a respirar profundamente así sale Abel Valdivia con la cabeza agacha encapuchado en medio de insultos de familiares de su víctima y también resguardado por un fuerte contingente policial SWAT y otras unidades rumbo al médico legista no solo gritos el caos y la violencia reinó por unos segundos Abel Valdivia asesino asesino quien siempre mantuvo la calma fue el padre de Cristian sin embargo esa calma desaparece por completo cuando habla de su hijo voy a luchar hasta el final hijo y se hará justicia a toda tu familia que está acá todos estamos acá está tu esposa está tu nieto y vamos a hacer justicia estamos acá está tu mamá estamos todos hijito lindo en el nombre de tu en el nombre de tu hijo Ian que todos los días pregunta por ti vamos a luchar papito lindo vamos a luchar y vamos a ganar esta batalla del Jorge Chávez al médico legista y su última parada el departamento de requisitoria de la policía nacional al verse ya controlado disminuido esta persona ya se ha resignado ya a la intervención policial ha mostrado una actitud sedena pero eso sí alejado de las cámaras y de que le tomen fotos o algo abel abel valdivia espera en requisitoria para ser trasladado a un penal de la capital y afrontar los 18 meses de prisión preventiva que tiene en su contra una historia que falta mucho que contar bueno y como ustedes saben la región amazonas desde hace varios días ha presentado varios focos de incendios incendios forestales como vamos a ver imágenes a continuación que ha consumido tanto la naturaleza como la fauna ahí tenemos imágenes registradas el día 13 de septiembre como ven un equipo de bomberos en amazonas está intentando sofocar las llamas una brigada de bomberos cerca de la zona arqueológica de chachapoyas viene trabajando esto sucedió el 13 de septiembre como ven estos incendios son descomunales el daño es fortísimo miren ustedes a las personas que además los pobladores se ven directamente afectados miren ustedes como se ve en una vista panorámica la situación de los incendios forestales en nuestra amazonía creo que mejor bajamos hay pobladores que logran protegerse pero hay otras personas que se dedican a la agricultura que cuyos negocios y trabajos se sustentan ahí en este lugar que ahora está ardiendo en llamas y que con sus propios medios tratan de apagar estas vorágenes de fuego estas imágenes son de hoy aquí ya estamos en Ayacucho ayer 14 de septiembre miren la cantidad de fuego que viene calcinando hectáreas y hectáreas de bosques forestales incluso hay viviendas afectadas quemadas miren detrás de la persona que habla como una vivienda está siendo afectada por las llamas de estos incendios que nadie puede detener incluso escuchamos a las autoridades regionales exigir ya al igual que los pobladores ayuda internacional porque como ven ni los bomberos ni las unidades especializadas de CERFOR y DESI han podido desatar un plan que ayuda a controlar estas llamas que todos los días están así y que nadie puede detener lamentablemente ustedes saben en este lugar flora, fauna animales sinvestres totalmente afectados lamentables trastornos bueno aeronaves de la fuerza aérea del Perú también han intentado sobrevolar la zona para facilitar el trabajo pero no se ha podido repetimos queremos conocer cuál es el plan del gobierno para poder atender esta emergencia en nuestra Amazonía una pausa y regresamos con más aquí en Panorama presentamos el nuevo Movistar Total Las Ramírez Las Ramírez tienen fibra tienen fibra y le suman el celu para disfrutar Carolina Carolina tiene fibra más celu y le suma la tele que trae Disney Class para los días de maratonear el nuevo Movistar Total cambió totalmente y ahora hay un plan para cada necesidad pídelo en movistar.com.p Movistar conecta con lo que te mueve solo por pocos días llegó el cierre puertas WOM del 12 al 15 de septiembre aceite primor clásico 2 por 16 soles con 70 pack jamón pizza más queso bread a 12 soles con 90 20% de descuento en hamburguesas Oregon Foods solo en WOM WOM.p y a WOM al parecer una persona ha alrededor de 150 millones de pasos a lo largo de su vida pero ¿cuántos nos llevan a un nuevo destino? me refiero a esos primeros pasos a los siguientes incluso aquellos pasos en falso todos esos son los que nos permiten avanzar keep walking Johnny Walker como si un choque eléctrico impactara su cuerpo el herpes zoster es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela el 95% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus 50 años o más consulte con su médico para saber qué debe hacer si usted está en riesgo de sufrir herpes zoster dale seguridad dale el mejor cuidado a sus prendas con jabón bolívar su lavaza única y cremosa cuida sus prendas y tus manos y también está dermatológicamente probada bolívar cuidando las fibras que más importan puedes ver el clásico en tu casa o podrías hacerlo en madrid en el santiago bernabéu solo compra tu presentación de bold favorita encuentra el código en las tapas doradas escribe el whatsapp sigue los pasos y listo ya estás participando por un viaje a madrid para ver el superclásico español y por increíbles premios instantáneos bold energía de campeones con la nueva toalla nosotras larga de día dominamos el rojo larga para esos días de flujo abundante 60% más absorbente dominemos el rojo nueva nosotras toalla larga de día 60% más absorbente y con tela extra suave libremente cómodas y seguras peria y moxina de pie a gas sevilla orange a 399 soles y 379 soles con tarjeta O ropero cali 6 puertas 2 cajones orange a 369 soles y 329 soles con tarjeta O encuéntralo en nuestras tiendas y en promark.pe P&G presenta la tiendita de Don Pepe hola Don Pepe ¿me da mi detergente? hola Martita ¿no lleva suavizante? tengo el nuevo Downy Amanecer con fragancia fresca que dura 50% más pero con el aroma de mi detergente basta no Martita si usas Downy tu ropa quedará oliendo rico todo el día lo llevo jale el parcial ya fue sopita 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 para esa mamá que tuvo un mal día en el trabajo y no lo cuenta para no preocupar a su familia un plato de Don Vitorio hay personas que dan lo mejor para ellas Don Vitorio hechos de los mejores trigos riquísimos disfruta con Don Vitorio el placer de dar lo mejor ahora Don Vitorio de 450 gramos a solo 3 soles 50 un día la diabetes llegó a mi vida puso a prueba mi paciencia y hasta mi disciplina pero aprendí que adaptarse es la clave para vivir bien con ella glucerna con carbohidratos modificados que ayudan a estabilizar tus niveles de glucosa en 4 semanas con glucerna llévate bien con la diabetes todas las pistas conducen a los grandes autores de novelas de crimen y misterio Sherlock Holmes El Padre Brown Arsenio Lupin ilustraciones y grabados originales una edición de lujo primera entrega El Sabueso de los Baskerville por solo 12 soles 90 garantía salvad si te cambias a Banco Falabella todo cambia porque tienes miles de descuentos todos los días sin condiciones traslada tu cuenta sueldo hoy y te regalamos hasta 300 soles Banco Falabella hablamos mirándote a los ojos Fátima no ha dejado de usar este disfraz ni un solo día ¡Ya! ¡Chica! ¡Soy yo Fátima! Bolívar sabe que nuestros hijos se expresan a través de su ropa y hoy se renueva para seguir dándole un cuidado superior a las fibras de su ropa y a las que construyen su autoconfianza Bolívar cuidando las fibras que más importan Fundación Romero presenta fundadores de un mejor futuro me capacité con las becas Grupo Romero aprendí sobre innovación y mis clientes aumentaron un 20% el 66% de nuestros becarios mejoran su condición laboral con 3.7 millones de horas de capacitación entregadas Becas Grupo Romero es el programa de capacitación digital gratuita de mayor impacto en el Perú Fundación Romero una familia comprometida con las familias del Perú Ven a Metro Almacén para conocer sus beneficios Siempre ahorra en grande para mi familia y mi negocio Aceite vegetal máxima 6 por 5 soles 40 cada uno Filete de pechuga importada 3 kilos por 14 soles 90 Metro Almacén ahorra en grande y con calidad Usted seguramente ha visto los operativos que se hacen en el aeropuerto para encontrar droga Ahora acomódese bien y acompáñenos en una incursión de panorama en los operativos que se realizan con el transporte pesado Esto es Alerta Carreteras El reportaje con modalidades increíbles de camuflaje de droga en camiones es de Luis Vargas y Cristian Loaiza Tenemos a un pasajero transportando droga en modalidad momia Olor y características a cannabis activa marihuana Se procede a la detención de las personas Positivo para el cambio de documento Estaciones de la vida al lado derecho baje la velocidad Policía de carretera no estoy previniendo Estas son las medidas de seguridad que la policía tiene al intervenir un vehículo siempre con la mano en el arma al pedir los documentos del chofer Aquí a mi derecha un personal con una AKM con el dedo en el gatillo para actuar si sucede cualquier inconveniente Nadie baja la guardia hasta no saber quién o quiénes van dentro del vehículo polarizado Se le ha ordenado detener a este vehículo por tener lunas polarizadas y están verificando si sus papeles están en regla ¿Todo en regla? Sí, efectivamente el señor tiene el permiso correspondiente para lunas y su licencia correspondiente que es electrónica está correcto Acompañados de canes entrenados para detectar cualquier tipo de sustancia policía golpea en todas las carreteras a nivel nacional Se han encontrado marihuana pasta básica clorhidrato de cocaína hoja de coca y también insumos químicos Estos son los rostros de los detenidos sujetos que fueron sorprendidos transportando algún objeto o sustancia ilegal de cocaína río negro viene sacando la droga del vehículo una vez que te descubren no hay marcha atrás carretera central kilómetro 48 lugar donde la policía de carretera ha dado duros golpes a indocumentados requisitoriados mercadería ilegal contrabando dinero ilícito y bastante droga cualquier signo de nerviosismo es una señal no importa cómo lo acondicione o trate de esconder lo ilícito basta un movimiento extraño su viaje tendrá otro destino en una fría sucia celda el siguiente objetivo de este operativo es ese vehículo toyota color negro son operativos riesgosos porque no sabemos quién podría estar dentro de los vehículos polarizados la policía de carretera lo está interviniendo solo basta un llamado por radio para que el vehículo polarizado empiece a bajar la velocidad vehículo polarizado está silenciado salga bien al lado derecho la inspección es minuciosa no hay margen de error muchas veces el vehículo es abanico de escondites hay que tener una precaución mucha precaución en esta clase de intervenciones no sabemos quién podría estar son varias personas identificados el conductor y pasajeros el protocolo de seguridad continúa continúa esa es mi mochila de mí ¿qué estás llevando ahí? pura ropa mi ropa de mí es pura ropa muchas de las bodegas de los vehículos de carga pesada han revelado más de una sorpresa se acerca el conductor acá está y va a proceder a abrir y verificar si lo que dice su ficha de remisión lleva este furgón acompáñamos a la policía de carreteras a revisar cada espacio cada rincón de este furgón la revisión J observa es detallada cada encomienda cada caja cada paquete es inspeccionado al detalle a simple vista pueden parecer cajas cajas y más cajas la policía de carretera sabe que no se puede confiar especialmente los narcotraficantes los delincuentes narcotraficantes escogen cada espacio para camuflar encaletar esconder la mercadería ilegal no solo camuflan las sustancias ilegales en encomiendas maletas o mochilas se utilizan a las mismas personas que viajan como momias por las carreteras de nuestro país tenemos a un pasajero transportando droga en modalidad momia los delincuentes diseñaron una prenda capaz de cargar varios ladrillos de cocaína un claro ejemplo que el ingenio de los narcotraficantes no tiene límites lo que transporta este furgón causa asombro podría abrir su maletera por favor de la parte posterior que está llevando caballero una difunta si es un ataúd acá matucana la documentación para el traslado del difunto está en regla sin embargo eso no lo exime de una minuciosa revisión a la bodega sabemos que los delincuentes se las ingenian para esconder droga en lo que sea ¿no? efectivamente los delincuentes tienen una habilidad especial que le esconden en cualquier parte del vehículo en este caso ya se extremó las medidas es una felicidad nada más cada furgón camión o trailer cargan productos inverosímiles que no son vistos a diario se va a revisar el vehículo para verificar la mercancía que está transportando cuero de ganado vacuno ¿hacia dónde se dirige amigo? hacia el camal de Lurín hacia el camal de Lurín no hay ningún problema ¿el caballo? no, no, no es este ganado vacuno de mercadería legal pasamos a mercadería ilícita en un operativo de rutina este vehículo polarizado fue el objetivo entre sus lunas oscurecidas se encontraban sujetos que transportaban más de 10 kilos de marihuana baja el rodón del vehículo esta caja al nombre de quien está saque la mano el nerviosismo es evidente señala que lleva una simple caja su suerte está echada ¿a quién pertenece esta caja? ¿a quién? a usted ¿qué contiene esta caja? no sabemos en su maletera se está encontrando una caja de cartón se encuentran paquetes morfológicos con olor y características a cannabis activa marihuana marihuana los señores quedan detenidos los canes de la policía de carreteras son miembros indispensables del equipo con un olfato único para ellos es un juego y su más grata recompensa es un bocadillo de comida el scan odi es de raza golden retriever el olfato de estos labradores han descubierto varios kilos de toda clase de sustancias marihuana cocaína y pasta básica a odi por eso hay que darle una mano o mejor dicho una pata para que pueda subir y empezar a olfatear ya sean furgones trailers camiones u otra clase de vehículos de carga los buses interprovinciales también están dentro o incluidos en los operativos que esta unidad realiza en todas las carreteras del Perú somos la policía de carreteras del control de Cucuzana Lima Sur se va a verificar su VNI se va a verificar la registraria de las personas elegir al azar a una persona siempre es parte de los operativos abuses interprovinciales por favor abra su equipaje por favor vamos a verificar el contenido a ver esta es hoja de coca es para su consumo artesanal para golear para golear para chachar es hoja de coca tradicional para chachar así es ¿puedo verificar qué es lo que contiene? que grafo puro ropa confía atrás del viaje hay que apoyar a la policía senito mucho dinero también es incautado en las carreteras de nuestro país encuentro dinero en efectivo la suma de 34 mil 600 aproximadamente se quedaron mudos no saben qué responder no saben la procedencia del dinero contarlos uno por uno les eriza la piel las carreteras de nuestro país tienen ojos vigías las 24 horas del día esconda donde esconda la sustancia un objeto ilícito lo van a descubrir esté atento porque en cualquier momento escuchará la frase cuádrase a la derecha y hace algunos días la dirandro descubrió una nueva manera de llevar toneladas de droga en barco sin que ésta sea detectada ni con los reactivos químicos que se suelen utilizar los narcotraficantes han encontrado un ají peruano como lo oye un ají peruano para mezclar los estupefacientes sin que se obtenga el color azul turquesa cuando se realiza la prueba cuál es su secreto aunque no lo crea el páprica del Perú el reportaje es de Luis Vargas y Juan Carlos Vera costales costales y más costales es olfateado por este perro antidrogas todo parece normal hasta que empieza a inquietarse a mover la cola a desesperarse de un momento a otro se echa es la señal que esos costales repletos de páprica están contaminados es el hallazgo de páprica molida pero que increíblemente está combinada con cocaína de la más alta pureza más o menos es dos mil treinta y ocho kilos de floridato de cocaína y estaría valorizado en México en lugar de destino con 24 millones de dólares aproximadamente un descubrimiento que ha dejado atónitos a muchos páprica con cocaína a simple vista el producto rojo molido no está alterado sin embargo la realidad es otra más de dos toneladas de cocaína de la más alta pureza combinada mezclada unida solo el olfato de un perro antidrogas pudo detectar millonaria mercadería esta noche en panorama si vamos a la hipótesis de que la droga iba con destino a los Estados Unidos esta cantidad se duplicaría y lógicamente es un gran golpe contra estas organizaciones transnacionales o cárteles de la droga la páprica o también conocida como el pimiento peruano es un insumo para aderezar distintos platos la páprica es muy apreciada en el norte de América Europa y Asia este pimiento peruano fue elegido por un poderoso cártel mexicano para ser contaminado con cocaína peruana de la más alta pureza el destino de la droga el puerto de Manzanillo en el estado de Colima México la mercadería pertenecía a una empresa constituida por una persona natural un hecho que llamó la atención de la policía antidrogas al abrir el contenedor a primera vista sacos sacos y más sacos la imagen de una páprica con el nombre de la empresa exportadora la mercadería iba rumbo a México mire acá podemos ver con nuestro perito está trabajando arduamente con el personal antidrogas verificando saco por saco el cual se encontraba contaminado con alcaloide de cocaína así estaba ordenado el famoso pimiento peruano dentro del contenedor uno encima del otro y forrado con papel kraft para evitar la humedad pero un detalle las bolsas tenían dos colores diferentes en los estampados negro y verde algo no estaba bien estas son imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad de DP World aquí se observa como retiran los costales uno por uno del contenedor para colocarlos en el suelo todo ordenado es turno del consentido del adirandro un perro que ha descubierto varios cargamentos con cocaína este día será también especial inquieto alterado juguetón pero aún no da la última señal sigue olfateando sigue moviendo la cola sigue exaltado hasta que de un momento a otro bingo la señal que tanto anhelaban el can antidrogas se echó estaba compuesto por 600 sacos de páprica el cual al ser la revisión minuciosa conjuntamente con los peritos logramos determinar que eran 81 sacos que estaban contaminados con sustancia tóxica ni los químicos del adirandro pudieron descifrar tan fácilmente la cocaína se necesitan químicos especiales para separar la páprica de la droga se tuvieron que utilizar químicos que solo son usados para casos excepcionales la adirandro puso toda la mira en este cargamento observe como solo una muestra de páprica es combinada con una y otra vez con distintos químicos así fue el trabajo para identificar la cocaína peruana pausa y volvemos en segundos si te cambias a banco falabela todo cambia porque te pagamos más por tus ahorros con una tasa de 6.5% en soles traslada tu cuenta sueldo hoy y te regalamos hasta 300 soles banco falabela hablamos mirándote a los ojos metro frescura y calidad a los precios más bajos fanta naranja fanta con inglesa y spray de 18 soles 90 shampoo o acondicionador pantene a 15 soles 90 tu pack detergente en polvo base a 85 soles 90 metro y a metro precios más bajos siempre mentira mentira suiza es irresistible perú es uno de los países más emprendedores del mundo sin embargo 8 de cada 10 emprendimientos no logran mantenerse en el tiempo cambiamos juntos esta realidad trabajando con los emprendedores que mueven al país en alicorp estamos comprometidos con los emprendedores brindando herramientas y capacitaciones para fortalecer sus negocios los peruanos podemos ser los más emprendedores del mundo pero solo unidos seguiremos creciendo alicorp acompañando a los peruanos en su desarrollo conoce más en aliadosdetudesarrollo.pe todas las pistas conducen a los grandes autores de novelas de crimen y misterio Sherlock Holmes El Padre Brown Arsenio Lupin ilustraciones y grabados originales una edición de lujo primera entrega el sabueso de los Baskerville por solo 12 soles 90 garantía salvat Alginomix deja el pollo crocantito y delicioso y suena así crunch, crunch, crunch crunchy huash, huash, huash fácil puh, puh, puh uh deli listo crunch, crunch, crunch mmm demasiado crocante con Alginomix hazlo práctico hazlo crunch Alginomix presentamos el nuevo Movistar Total Las Ramírez Las Ramírez tienen fibra tienen fibra y le suman el celu para disfrutar Carolina Carolina tiene fibra más celu y le suma la tele que trae Disney Plus para los días de maratonear el nuevo Movistar Total cambió totalmente y ahora hay un plan para cada necesidad pídelo en movistar.com.p Movistar conecta con lo que te mueve Head & Shoulders la marca número uno del Perú es eficaz contra la caspa y suave con tu cabello su fórmula con pH balanceado y libre de parabenos limpia sin resecar para dejar tu cabello hasta 100% libre de caspa suave y manejable con Head & Shoulders lo tienes todo disponible también en frasco económico a solo 13 soles 50 Los peruanos tenemos paladar exigente tenemos buen diente por eso tenemos siempre Dento presente para cuidar la sonrisa de la gente Cuida tu buen diente con la nueva fórmula de Dento Triple Acción que con sus moléculas de frescura te da máxima limpieza y está probada por laboratorios internacionales para la comida de mejor calidad la pasta dental de mejor calidad Recuerda Dento Tamaño Familiar viene con un cepillo de regalo Solo por pocos días llegó el Sierra Puertas WOM del 12 al 15 de septiembre Aceite Primor Clásico 2 por 16 soles con 70 Pack Jamón Pizza más Queso Bread a 12 soles con 90 20% de descuento en hamburguesas Oregon Foods Solo en WOM WOM.p y App WOM Nuevos wraps de KFC a solo 6 soles 90 Termina con tu antojo con esta promo Pídelo en tu KFC más cercano KFC para chuparse los dedos En el crecimiento de tu hijo cada día cuenta y cada centímetro que no crezca será difícil de recuperar Apoya su nutrición con PediaShure que contiene nutrientes clave para ayudarlo a alcanzar hasta 50% mayor crecimiento PediaShure hoy es un momento de crecer Fundación Romero presenta fundadores de un mejor futuro Me capacité con las becas Grupo Romero aprendí su innovación y mis clientes aumentaron un 20% El 66% de nuestros becarios mejoran su condición laboral Con 3.7 millones de horas de capacitación entregadas Becas Grupo Romero es el programa de capacitación digital gratuita de mayor impacto en el Perú Fundación Romero una familia comprometida con las familias del Perú Bolívar Cuidado Total Protege el color y las fibras de tus prendas Sus partículas protegen el color mejor que otros detergentes cuidando tus prendas y también tus manos Bolívar Cuidando las fibras que más importan ¿Sabías que la pócima de Asterix lleva langosta? ¿Que en Asterix en España aparece el Quijote? Descubra esto y mucho más con la increíble colección Integral Asterix con material extra de los autores una colección irreductible primera entrega a solo 9.90 con el comercio Llegó el nuevo sachetón de mayonesa a la cena Ahora harás todos tus platos favoritos aún más ricos Busca el nuevo sachetón y disfruta al máximo todos los días Pídelo a solo dos soles Volvió el Pollo Fest de Banco Falabella Hasta 30% de descuento en tus pollerías favoritas Disfrútalo todo septiembre solo con tus tarjetas Banco Falabella ¿Realmente necesitas tres? En Plaza Bea no compras de más Aquí hay precios bajos todos los días compruébalo en tu boleto Filete de atún Vets en agua y sal un aceite vegetal lata por 150 gramos a 4 soles 30 y con tarjeta O a 4 soles 10 cada uno crema dental colgate triple acción pack por 3 tubos a 15 soles 90 Check Encuentra esto y más en plazabea.com.p Vamos a revisar rápidamente los resultados de la última encuesta de Datum para el comercio ahí usted lo tiene en pantalla aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Dina Boluarte como Presidenta de la República el 91% de los encuestados desaprueba la gestión de la Presidenta y solo el 6 respalda su labor La siguiente pregunta que nos pareció bastante relevante aquí está el otro 4 ¿Está de acuerdo con la decisión de la Presidenta Dina Boluarte de mantener a Juan José Santibáñez en su cargo como Ministro? El 79% está en desacuerdo y solo el 10% está de acuerdo un ministro para el que supuestamente todo vale con tal de llegar y sostenerse en el poder pero que sin embargo parece que tiene todo el respaldo de Dina Boluarte Vamos ahora con la ficha técnica encuestadora Datum International S.A. Hombres y mujeres de 18 a 70 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos considerados zona urbana y rural margen de error más o menos 2,8 una encuesta para el comercio de la empresa Datum que se ha publicado hoy hacemos una pausa y regresamos con lo último aquí en Panorama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!